Honduras es un país bello, un país hermoso, un país con artistas de clase. Hoy estaremos platicando con Kevin Rodríguez, un joven muralista que ha venido desde Santa Bárbara a mostrarnos todo su talento. Empecé a experimentar cuando no había tanto movimiento de esto, del muralismo, allá por el 2014. Pero me he dedicado exclusivamente a la pintura ya desde hace unos seis años atrás. ¿Tu experiencia? Pues ha sido variada porque, bueno, antes de dedicarme a esto yo estudié magisterio y me gradué en la pedagógica también, entonces he tenido la oportunidad de dar clases de pintura, también de hacer muralismo, de hacer pintura de caballete, pintura al óleo, acrílico, hacer acuarela, hacer dibujo a lápiz también. Entonces, me he adquirido conocimiento de todo un poco. El artista santabarbarense nos demuestra orgullosamente su lado artístico. Nos relata su amor al arte y su pasión de crear un sentimiento de unidad nacional, promover los valores de nuestra identidad en cada mural. Para mí es mi vocación y creo que también viene siendo una necesidad de expresión, porque el arte en sí es una manera de llegar a las personas y transmitir un mensaje. Entonces, creo que es lo que busco hacer en cada obra, ¿no? Que las personas puedan sentir algo, un sentimiento cuando la ven, o puedan identificarse con el mensaje que tenga. Cada pared gigante o cada muro serviría como un espejo de una historia que se plasmaría con el arte de la pintura y no dejaríamos, por un lado, la importancia de un lugar. Siempre tiene en la mente en dónde puede quedar una buena pintura. Y siempre que hay buenas paredes para hacerlo, siempre uno se imagina qué podría ir en cada pared, o cómo podría adaptarse la forma de la pared, qué colores usar. Son muchas las cosas que se le pueden venir a la mente. Y más si son ciudades que tienen mucha historia, mucha cultura, pues hay una gran variedad de cosas que se nos ocurren hacer. Nuestros colores más representativos, como el verde, aquí en El Progreso, y uno de los lugares que se vuelve como un punto atractivo en la Perla de Lulúa es este B24, ya con su gran mural, hecho por el mismo Kevin Rodríguez. Encantados de conocer este lugar para disfrutar totalmente con la familia. Bueno, yo aquí había venido nada más un par de veces a pintar exclusivamente hasta hoy y pues ha sido una experiencia bonita. La ciudad es agradable, la gente es muy amable. Creo que en la mayoría del país es así. Los andrueños tenemos eso, ¿no? Somos hospitalarios, somos amables. Y pues aquí me ha gustado mucho, también el clima es bueno. Y los elementos que hay acá, pues ahí están plasmados ya. Y esperamos que la gente se pueda identificar con eso, ¿no? Y puedan venir y tomarse su foto aquí en el mural. Cuando te dicen, o mejor dicho, cuando observas que un mural del que tú has trabajado y ves personas que están tomando fotos, ¿qué sentís en ese momento? Pues es muy agradable, es muy satisfactorio para uno saber que una obra que uno ha hecho pues le llega a conmover a las personas y a tomar esa iniciativa, a tomarse una foto, un recuerdo en la obra de uno. Es para uno el mejor pago que puede haber y la mejor satisfacción el ver esa obra ahí que es disfrutada por todos. Las expresiones artísticas han evolucionado. Como sabemos, el arte es un reflejo del mundo en el que vivimos y no dejamos en el vacío sin tener el conocimiento de sus mejores técnicas de pintura y dibujo. Siempre he usado pintura acrílica. Ahorita he estado implementando también el aerosol. Entonces estoy haciendo una mezcla de ambas técnicas y para aprovechar pues las ventajas que ofrece cada una, ¿no? El aerosol pues no es mi fuerte pero lo voy ahí implementando y aprendiendo para poderlo perfeccionando porque igual todo es un proceso de aprendizaje y pues en este caso estoy usando estas dos técnicas. Nuestra gente, el relojito, el museo ferroviario plasmados en un solo lugar. Los invitamos para que vengan ustedes con toda su familia y disfruten de este precioso arte que nos ha hecho Kevin Rodríguez. Así informamos con imágenes de Renan Ramírez y este servidor Pedro Abadí. Compañeros, volvemos a los estudios centrales.